hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de British es la supervivencia extrema en el espacio bien si os fijáis bien estoy dándome cuenta que esto es uno de los ataúdes y la chica aquí es raro y se trata de no orinar en las aplicaciones eléctricas pero las aplicaciones eléctricas pero como como puedo orinar si no sé cómo se hace ahora vamos a investigar a ver si tengo algún comando especial vamos a verlo porque realmente no lo he hecho todavía no sé en qué te ayuda eso y hasta ahora hemos estado investigando lejos vamos a volver al sitio donde puse los globos de oxígeno para que empiece primero donde puse los globos de oxígeno y vamos a ver primero recargar algunos que están allí y también ver si consigo algo allí interesante bueno estamos aquí dentro esta caja no lo puedo abrir vale vamos a ver si salen los comandos aquí setting control el de orinar fly la f flash light este no sé no veo nada de orinar mira tengo que gracioso no me imagino que esto me gasta energía no vamos a ver si tengo agüita tengo agüita vámonos tengo dos para repostar vamos hacia acá y aquí tanto que ver vamos hacia allá vamos a ver si podemos ir a ese como está totalmente vacío casi entonces tomamos primero el oxígeno y después lo recargamos porque la recarga que tú le pones es completa por lo tanto si lo pones con esta mitad pierde mucho no sé si se puede deslizar alguno de estos meteoritos yo me imagino que sí con el taladro o con otro artefacto que todavía no hayan inventado pero esto me recuerda mucho cuando empezó subnáutica luego ya le pusieron algunos cosas que lo pusieron mucho mejor subnáutica pero más o menos nos paramos aquí o que hacemos el refil y lo cargamos no vamos a dejarlo todavía así que le queda para que conseguimos ok vamos adentro y habla de la pintura pero no la hemos visto no sé si viene en un en un pote de pintura o como viene esto parece ser pintura más que sangre pensaba que la sangre parece ser pintura no sé si haría falta poner otro de oxígeno otro otra bomba de estas de oxígeno estaciones de oxígeno por decirlo mejor esta tiene oxígeno bastante la adentro está llena ok vamos a encender la lamparita no porque éste consume pero que consume oxígeno yo creo que no tengo electricidad o sea una batería que me cargue hay que investigar bien y sacar la pintura ese símbolo allí como que no hay señal de wifi arriba veo unas bolas no sé vamos a tomar aquí un poquito de aire nos metemos mire que me paro ya bien y todo estamos navegando ya bien no sé si se pueden romper vale espera 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 qué es esto tiene como una puerta a ver extraer extraer qué la puerta ay me emocioné espera extraer ah espera tanque con pintura ay 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 extraer ah mira la pintura está aquí pero qué manera de extraerla no tiene más empty tank será que hay más espera 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 ah mira aquí hay otro hay otro pero eso lo da dos ya voy espera espera vamos a buscar el oxígeno que está aquí arriba solo de dos muy raro muy raro pero bueno vamos a sacar los otros dos a ver si nos podemos hacer ya el traje no sé qué más me hará falta o sea hemos sacado de este no no de otro no de este no uno un poco raro muy bonito dos empty habrá otro por ahí mira la linterna me viene bien la linterna me ves mira que era este color y no me había dado cuenta yo y aquí habrá más hey una suelta mira inventario full voy como es si llegamos el tanque de oxígeno 86 que me consume o sea que eso me consume oxígeno la mira mira tres dos uy justo tiempo o sea que me consume oxígeno la luz no creo vale está casi vacío vamos a regresar a ver mira mira qué casualidad qué casualidad de verdad yo vine buscando realmente vine buscando a veces conseguí alguna radio o algo y sacar algunas cinta americana cinta adhesiva a ver me conseguí con la pintura al final o sea que los que están del otro lado también puede ser que tengan pintura vamos a llenar el que está vacío pero cuando yo me la rellene de oxígeno menos mal que puse estos tanques aquí ahora hay que hacer más me dio falta una maleta o algo para poner agua por allí bueno hay más pintura eso es bueno saberlo quedó pintura allí ay no vamos a hacer el traje sin querer qué bueno no lo tenía planteado ahora es decir no sabía dónde podía estar la pintura me imaginé que aquí había algo porque estaba la pintura ahí o me imaginé que había que taladrar eso plástico que está alrededor parece eso que está allí de todo esto pero no bueno estamos a 120 metros vamos súper lento a velocidad de 12 metros por segundo miren que hay cositas metal a ver si tengo todo lleno es verdad dónde vas dónde vas vamos a llenar este voy a tratar de no dejarlo totalmente vacío porque no sé si desaparece y no quiero volver a hacer otro dónde es que está lo que tiene vamos a cargarlo ahora sí este se consumirá uno completico este sí que lo aproveché casi que al máximo ok y tengo otro ¿verdad? sí ok vamos a regresar a base bueno hemos hecho bastante bien lo que no sé es dónde dejar yo las cosas las tiraré al suelo arriba hay más cosas veis qué belleza el espacio es bello y la tierra o estamos tan lejos de la tierra que no lo podemos ver de verdad que el juego está bastante bien y el humor que lleva y todo o sea está bastante chulo que por cierto la tierra no se ha puesto más en contacto conmigo pero luego me tengo que dejar más hacia allá hacia donde está aquella parte vamos a ver cómo podemos hacer yo creo que todo esto llevará tiempo y eso que estaba jugando por mi cuenta uy como he llegado ok vamos a beber y comer ¿qué necesitamos para el tan para el casco? a ver el eten el eten ¿cómo se sigue? aquí bien el casco no lo ponemos y todo perfecto a ver veo algo ¿para qué sirve el casco? te da protección de radiación 25 vale y con respecto al otro traje en la otra parte del traje me hace falta dos lead paint cuatro aluminio y roll fabric que lo tengo a ver los lead paint estos son dos uno no sé no sé si puedo hacer el otro y dos sí 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 ya tenemos el traje a ver a ver necesitamos el roll of fabric que más aluminio tengo todo que emoción cuatro aluminio que tengo uno vale venga que tengo más uno dos tres cuatro bien pues tengo el traje y al final completo pues ¿qué más quieres? ¿qué me da esto? y el traje no me lo hice no me lo hice que me da protección radiación 50 más que me falta propulsor me parece hacer esto ¿no? tiene pinta de propulsor vale aquí vamos a dejar la pinturilla y me voy a llevar esto porque va a ser comida dos de comida vamos a hacer ahora venga uno y vamos a hacer uno del honey este que es el que me quita me quita ya me hace el armacete vamos a hacer este también perfecto tengo el flashlight y tengo todo esto vale creo que estamos bien y bueno vamos a hacer investigar lo que quería hacer antes me gustaría saber si puedo romper un un asteroide aquí no habrá más pintura o algo mira esta cajita siempre que me puedas abrirla porque tiene cosas interesantes además que tiene esta hay muchas por ahí hey que bueno porque me puedo hacer la cinta americana que no me acuerdo porque la quería pero sé que la quería esta es metal para hacerme otro de esto para hacerme otro de esto otro rasca de esto qué bueno están ahí los cadáveres sí creo que me traje otro pero no sé dónde lo dejé vale bien 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 vamos a hacer la cinta esta adhesiva que aquí le llaman cinta americana a ver aquí ok el equipo el equipo ítems no 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 el tools vamos a hacer otro de este perfecto y no sé si hacerme uno de estos por si lo necesito claro vale vamos a guardarlo qué bueno qué emoción vale esto lo guardamos y la cinta por si acaso lo necesito para algo que no me acuerdo para qué era para qué lo quería yo a ver a esto eran cuatro refinados de metal y este lo hacemos otro de este perfecto esto se me olvidó no puede ser que se me haya olvidado se me olvida perdón 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 es aquí ok tengo la cinta me falta aluminio uno de aluminio uno de aluminio muy barato muy barato para lo que es que te ayuda en la vida es muy barato bien ok te voy a poner este vale venga vamos y ahora vamos hacia allá a ver allá arriba que habrá no mira que está vacío tiene pinta de estar vacío tiene toda la pinta de estar vacío no sé si me da tiempo de ida y vuelta el de oxígeno está allá abajo por lo menos una maletita o algo creo que hay algo sí sí aquí hay algo una maletita no un compartimiento de metal container a ver no este no este se me va a acabar el oxígeno estoy aquí perdiendo el tiempo ajá bien me puedo hacer otro ¿dónde está la vacía? me puedo hacer otro de oxígeno que es importante hacértelos lo que pasa que ocupa mucho hacerlo mucho espacio muchos slots y la maleta también quisiera hacerlo vamos a ver si lo podemos hacer no llego me va a quitar esto vida pero bueno no es grave se puede llevar adelante tranquilo 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 vamos a hacerlo entra ok 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 uno ¿dónde vamos a hacerlo? perfecto es que esto ocupa mucho espacio no me lo puedo hacer ahora y esto me gasto solo uno vale yo voy a decir que voy a dormir un poco voy a dormir un poco para que se cure la vida y lo voy a dejar hasta aquí voy a salir a buscar metales y eso para hacerme otro de esto y que para que necesitaba lo mismo no metal necesito para necesito metal y no recuerdo ahora para qué pero bueno creo que voy a salir a buscar metales señores lo voy a dejar hasta aquí para no aburriros voy a estar buscando ahora algunas cositas metales y y hielo así que bueno espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo voy a estar aquí rompiendo estas cositas así que hasta la próxima chao hola ¡Suscríbete al canal!